Y dieron la salida y se fueron a la lucha. Colegiación arrancó con ligero retraso. La zorrita de inmediato a la delantera en los primeros 100 metros. Coloca ventaja de dos cuerpos contra Flor de Amapola, que adentro está ubicándose en el segundo lugar. A medio cuerpo viene adelantando a la parte de afuera a Divinadora, dejando atrás al pescuezo en el cuarto más afuera a Infinity Bubble. Dos cuerpos detrás. En el quinto está colocada Pianista, unos tres cuerpos más atrás. En el sexto puesto se coloca Cultivadora. Van entrando rumbo a los 600 metros. Sigue la zorrita al frente, pero Flor de Amapola. A la parte de adentro la está igualando y cuando bajan hacia los 500, Flor de Amapola pasa a la delantera. Domina por el pescuezo en el segundo la zorrita a dos cuerpos. Infinity Bubble se acerca a la parte de afuera en el tercero, a dos en el cuarto, corre Pianista. Pasaron los 400. Giran la última curva y entran ya a la recta final. Flor de Amapola se despega al frente. Tiene cuatro cuerpos, Infinity Bubble y Pianista. Lucha en el segundo, a unos cinco en el tercero. Lo está buscando adentro Cultivadora. A 105 en el cuarto, a 150 para el final. Flor de Amapola pierde terreno lentamente. Ataca Pianista al centro, afuera, Infinity Bubble. Flor de Amapola se mantiene con cuerpo y medio aquí al final. Flor de Amapola gana por cuerpo y cuarto. Para el segundo llega Pianista. Tercera, Infinity Bubble. Cuarta Cultivadora. Más atrás llegó Colegiación con Promovida. Luego la zorrita adivinadora. Y el último puesto para la chica Ponceña. la pulonaertora. La pulonaertora. La pulonaertora. Gracias por ver el video.